Nos pasamos la vida esperando, esperando el tren, el ascensor, el autobús, esperando a que vuelva a ser fin de semana, esperando una llamada, un mensaje de whatsapp o recibir un like, esperando el trabajo de nuestros sueños, esperando, esperando a nuestro turno, esperando que las cosas avancen, esperando a que alguien decida, esperando a la persona adecuada, esperando a que no ganen ellos, esperando a que alguien cumpla lo que un día que uno viene. No esperemos más, demos ese beso, dígámonos te quiero, vayamos donde queramos, hagamos lo que sintamos, riámonos bien alto y votemos, votemos fuerte, votemos fuerte y con ganas, como si no hubiera un mañana, como si el futuro de nuestra ciudad solo dependiera de nosotros. Votemos, porque ha llegado el momento de cambiar nuestra historia. Marta Farrés, la primera alcaldesa de Sabadell. Marta Farrés, la primera alcaldesa de Sabadell. Marta Farrés, la primera alcaldesa de Sabadell.